Gol por excelencia que es Adriano Adriano Y está en Tobis que ya habían jugado en Copa Con sus anteriores equipos, con el Parma y el Lazio Si, pero bueno, en Italia si se permite este tipo de De detalles, no así en competición europea Pero si en Copa Italia Recordar dos cosas importantes Primera, esto es una Copa Italia que han llegado A las semifinales cuatro grandes del fútbol italiano Mañana veremos el Milan-Lazio Y otro importante es que Los goles fuera de casa valen doble en caso de empate Es decir, que un gol del Inter se cotiza carísimo Y para las posibilidades del equipo de Zaquerón Y de llegar a la final El partido que ha comenzado ya El balón que lo juega Córdoba para el Inter Saliendo por la banda derecha Enseguida se encontró el carril cerrado El despeje se va a marchar fuera La pelota de nuevo es para el conjunto interista Difícil papeleta la de Giuliano Con Adriano ¿El Giuliano o el que se lo encuentre por la zona? Si, es un auténtico fenómeno Adriano Es espectacular, recién recuperado de la lesión Ya en un equipo grande consolidado Porque aunque estuvo en el Inter Llegó a marcar un gol ante el Venecia en Liga En la anterior etapa en el Inter suya Pero vamos, ahora ya sí que ha llegado Como un fichaje estrella de verdad Entonces ha llegado de Flamengo Poco conocido en Europa Javier Zanetti Entregando el balón para el chino Recoba Recoba tiene que retroceder Presiona mucho la Juventus Ahora la salida del balón del Inter El envío largo La carrera de Pesota Antes de que llegue Pascual Y protegiendo ese balón Saque de portería Y lo que vemos es que se afianza Afortunadamente Farinós en el once inicial del Inter Si, es una de las novedades De este nuevo Inter Con Zaccheroni Que en realidad cuando llegó Zaccheroni El equipo ya empezó a ponerle minutos Pero ahora quiere que sea el organizador del equipo Al lado de Stankovic Que está jugando en una posición distinta A la que solía jugar en la Lazio Donde le colocaban para mí Excesivamente pegado a la banda izquierda Y no tanto a la derecha Como suele jugar mejor O en el medio como hasta ahora Balón que le va a llegar a Zambrota De primeras toca Zambrota El balón que lo bajaba Maresca el envío De nuevo para Zambrota Puede que estuvieran fuera de juego Si parece que lo estaba ligeramente El balón que lo golpeó Córdoba que vuelve a tocar Al centro del campo Para Farinós La juega Farinós De tacón La entrega Kili González Para Recoba Recoba tiene que esperar Que bien ha levantado ese balón Para Adriano Llega Adriano El control con la zurda Y el gol Gol de Adriano Llegó el gol del Inter Vaya golazo Soberbio Que manera de levantar El balón ha tenido Recoba Bueno espectacular Lo de Recoba Que por cierto Hizo un gran partido Ante el Siena Y si Recoba y Adriano Empiezan a Realmente encuentran la forma Que espera Zacheroni Ojo a este Inter Vaya gol que han construido Que bien Recoba Como parece Adriano Y sobre todo No hay fuera de juego Está habilitado Adriano Como la pincha esa pelota Como la baja Con que clase Luego la pone con la zurda Bueno bueno Este Inter realmente De momento está No hace un minuto Que decíamos que Giuliano Lo iba a tener complicado Y efectivamente La primera se la ha jugado ya A Giuliano Fíjate Adriano Lleva tres goles En dos partidos Lo que podremos Decir que son tres goles En dos partidos Y poco más Desde que llegó del Inter Porque jugó la segunda parte En Módena Partido completo Ante el Siena Y llevamos un minuto Dos minutos Es decir En partido y medio Lleva tres goles Bueno vamos a ver Si la Juventus Tiene que reaccionar Evidentemente El balón de San Brota Al segundo palo No llega por allí nadie El balón que le va a llevar Va a llegar a Marco Di Vallo Se frena Adelante Pascual El centro con la zurda El recorte Finalmente el balón despejado Lo tocaba Maresca Tocó Javier Zanetti Y fuera de juego De Di Vallo Y aquí Efectivamente No sé si afinando al milímetro Podría decirse que hay fuera de juego Pero si afinando al milímetro No lo vemos claro nosotros ahora Tampoco se le puede exigir Al juez de Lidia que no pite No es más Si hay duda que la hay Evidentemente No debe levantar la bandera Y luego que bien controla Adriano Con que potencia y calidad Se la coloca Para sacar el zurdazo Ahí un golazo Pues saque de esquina Lippi que fue cesado del Inter Después de una histórica Primera jornada En la que perdió el equipo Ante la Regina En Reggio Calabria Ya fue cesado Ya venía con problemas De la temporada anterior Lanzamiento de esquina El balón Muy pasado Muy abierto Supongo que jugada ensayada Salta Tudor Para despejar el balón Que vuelve a recuperar El que se lo entrega El que se lo entrega El Kili González El envío de González En diagonal Para el chino Recoba No pudo amortiguar Con el pecho Ese balón que se pierde Pues tiene que reaccionar La Juventus Porque evidentemente En Dele Alpi Si no reacciona Cualquier resultado Puede ser un escándalo Un 0-2 Un 0-3 Si bueno Ya le metió Un 1-3 Que llegó a ser 0-3 Casi todo el partido El Inter En Liga Esta temporada Fue el gran partido Del Inter En esta liga Nada más llegar Saquerón y al banquillo Además Ahí lo tenemos Una Juventus Que le cuesta mucho Superar el marcador En contra Es un equipo Que juega Es muy difícil Jugar para ella Contra el marcador Toca de cabeza Farinós El balón que lo Tocó de cabeza Gamarra Espesoto El que saca El balón a la derecha Mira Micoli Está a pie Por el centro Pero refirió El envío Para Di Vallo Se le escapó El balón A todo Tiene que salir De su área Bueno vaya pifia El balón El rechazo Que le llega Di Vallo Y el gol Vaya gol Con el que ha empatado La Juventus Bueno los churros También cuentan La suerte La fortuna O la pifiada De Tolgo Si la pifiada De Tolgo Que ya tiene Dos o tres En su haber En esta temporada Esta es una más Y sobre todo Más allá de la pifiada De Tolgo Que evidentemente Es la clave Del gol Porque es una salida Realmente cómoda Y ahí es donde Se equivoca Tolgo Sobre todo Y más allá de eso La Lo listo que está Di Vallo Por cierto Me encantaría Volver a ver la jugada Porque me parece que fuera El juego Vamos a ver si la repiten Porque Toldo está fuera De la zona Di Vallo está adelantado Solo hay un defensa Detrás Y es un rechace De Toldo Que le pega uno Que le pega uno De la Juventus En lo que se ve En la pantalla Al menos No vaya a ser Que fuera de pantalla Y algún otro jugador Por ahí Pero Luego habrá que analizarlo A ver si tenemos otra toma Aquí vamos a ver Vamos a ver aquí la toma Eso es el centro Primero Ahí Di Vallo está adelantado Si le pega uno de la Juve Es fuera de juego Bueno Claro Solo estaba Córdoba Ahí Claro Solo está Córdoba Todo está por delante De Di Vallo Es fuera de juego Estoy prácticamente convencido Salvo que haya algún jugador Que no veamos en la toma Estaba intentando echar cuentas De los jugadores Que había visto Y me parece que no Que estaban todos los centrales Estaban adelantados Por delante de Toldo Me parece Bueno Pues empate a uno Llevamos siete minutos Casi ocho ya de juego De esta primera parte Juventus uno Inter uno Ha rectificado una situación Con suerte Lo ha rectificado La Juventus Una situación Que podía ser complicada Apia Juega para la Juve Retrasa Ese balón Para que Juliano Lo juegue con Quimenti Largo el envío De Quimenti La pelota es para Pascuale Con el balón Apia Jugando en el centro Del campo De la Juventus Campo que por cierto No está en muy buenas condiciones No abre a pie El balón A la derecha Para Pesoto Tiene por delante Amicoli Centro otra vez Buscando Diballo Tocó Pascuale De cabeza Hacia atrás Casi con la coronilla El balón Para Javier Zanetti Toca en corto Para Gamarra Deja Gamarra Que sea Chino Recoba El que la juegue Lo hace en largo Buscando la carrera De Adriano Bueno Otro fallo Ahora en defensa Da el balón Para Adriano Dentro del área Adriano Juliano En primera instancia Y fuera El partido Es increíble Por los errores Pero es un partido Donde cada error Te puede costar un gol Hay tantas llegadas De gol Otra vez un balón De Recoba Realmente Si la conexión Adriano De Recoba Funciona Aunque en este caso Evidentemente Es por el error De Juliano Pero luego Le cae a la derecha Al Kili Le pega con su pie Y la echa afuera Pero lo que estaba yo contando Es que No es normal Ver un partido Entre dos grandes italianos Con tantas ocasiones Cladas de gol Con tantos errores Con tantas imprecisiones Pero claro Las imprecisiones O son del jugador Que la comete O es producto también De la presión Que ejerce el rival Vamos a ver El chino Recoba Dejando el balón Para Kili González El envío Que dían fuera de juego De Pascuale Juega ya Antonio Conte Entregando la pelota En corto Abre Maresca Para Zambrota Este juega con Apián La anticipación En el salto De Córdoba El balón Que lo va a robar Farinó Su entrega para Recoba Este juega de nuevo Con Stankovic Por la izquierda Ya se incorpora Pascuale Hasta la banda Stankovic Se ha colocado La Juventus Le cierra dos espacios Al Inter Nuevo el Kili Recoba Kili González Recoba Que le devuelve el balón Dentro del área La pared que hicieron Tuvo que estar atento Ferrara Para enviar el balón Fuera Da la sensación De que está mucho más Metido en el partido El Inter Que la Juventus A mí me está gustando Más el Inter La verdad Además Para nada Es un equipo Defensivo Ni amarrete Es un equipo Que ha salido a jugar Un equipo Que confía en sí mismo Otra cosa es que Les haga las cosas Bien o mal Pero realmente Es un equipo Que ha salido a ganar A Turín Una golpea Recoba en la esquina Ojo que Adegano Tiene Entre sus olvidadores También la de ir bien de cabeza El balón de Recoba Muy cerrado Se va a marchar fuera Entrega Conte Y el balón para Pesoto En este vuelve al centro Apiá Apoyándose en Tudor Juliano Apiá De nuevo Juliano Con el largo Juliano para Marco Diballo Le aguantó bien ahí Gamarra Entrega el balón a Javier Zanetti Que juega ya con Farinos Estankovic Por la izquierda Tiene espacio Pascuale Rápidamente acude Pesoto A taparle El balón lo corta Si lo cerrará Monta para Micoli Que retrasa Pesoto de nuevo Tiene Antonio Conte Prefiere tocar atrás Apiá Apiá se apoya En Maresca Y Tudor para Juliano Juliano vuelve La izquierda Para Zambrota Viene a cerrarle rápido Javier Zanetti Se le echa encima El balón que lo roba El Interreco Para Javier Zanetti Javier Zanetti se entretuvo Le quitó el balón Zambrota Pero esa zona Es peligrosísimo Perder el balón Pesoto Haya caído el jugador De la Juventus Micoli Para mí Que es un hombre Que debe ser titular Cierto es que Olipe no No quiere sacar A todos los titulares Lo que quiere es Dar minutos A otros jugadores En un partido De primerísimo nivel Eso sí Vamos a Micoli Jugador Es una pena Es una pena que sea Suplente de este equipo Es un jugador Se titular En casi cualquier equipo De Italia Micoli Centro de Micoli El balón que queda Suelto Que disparo Tondo Metió la mano Soberbio Acaba De alguna manera De resarcirse del error Que le ha costado el gol A su equipo Le cae un balón franco Y perfecto Para engancharle Y le engancha bien Juliano El disparo de nuevo Ahora ya muy Desviado Pero que intervención Ahora de Tondo De lo que es De uno de los mejores Porteros del mundo Que reflejos Primero que buena colocación Y luego que reflejos Ahí en el En un disparo Desde muy cerca Y bastante potente De Juliano Que va de más abajo Trece minutos y medio De juego de la primera parte Juventus 1 Inter 1 El balón que lo saca Maresca Lo hace en largo Para Diballo Fuera de juego De nuevo De Diballo Córdoba El balón de Córdoba Lo toca Stankovic De primera Lo pone arriba La baja Con el pecho Tudor Viene a presionarle Adriano Tudor que la saca Zambrota de cabeza Hacia atrás Córdoba Ganando el balón Para el Inter Que juega ya Farinós Entregó mal Farinós Balón para Pia Tiene el apoyo de Maresca Prefiere girarse Y entregar A Juliano Juliano subiendo Por la banda izquierda El envío De Tacón Diballo Que balón Que le devuelve De nuevo Maresca Pero le han pitado Falta a Diballo Supongo Esta gamarra El paraguayo El ex de Laika De Atenas También entrando Ahora Bueno Por cierto Hemos comentado Lo que ha pasado Con Materazzi 11 partidos De sanción A Materazzi Por un codazo A Chirilo En el último partido Entre el Inter y Siena Ya en el túnel Ya en el túnel Sí Y el Puñetazo Perdón Un codazo Un puñetazo Es una agresión Vamos Y el El Inter Que está de acuerdo Con la sanción Y no va a recurrir Cosa que evidentemente A Materazzi Es ejemplar las dos cosas Sí La sanción Y el no recurrido No, no la va a recurrir El Inter acepta la sanción Materazzi No creo que esté muy contento Con la decisión de su club Pero También la acepta Es decir El tema parece que está bastante calmado En Italia Y Materazzi Porque se va a perder Se va a perder ocho partidos Porque la sanción No es a un número de partidos Sino hasta una fecha determinada Con lo cual Se pierde incluso partidos De la selección Un amistoso Que juega en la selección italiana Sí Contra la República Checa Sí Se pierde partidos De Liga De Copa Sí Se pierde por ejemplo El Inter-Juventus De vuelta Se pierde un Inter-Udinese Italia-República Checa El Milan-Inter Bueno Ojo que Materazzi Tampoco era titular indiscutible En el Inter También hay que decirlo así El Inter-Sosho De la Copa de la UEFA Hasta el 29 de marzo No va a poder jugar Materazzi Se va a gallar la Juventus Lo hace Antonio Conte El capitán de la Juve El balón para Maresca Viene a ofrecerse a pie Prefiere retrasar Para que sea Tudor el que ponga arriba La baja Zambrota Con el pecho Toca en corto Se ha apoyado ahí en Maresca La posición la ganó Javier Zanetti La presión de Zambrota La falta de Zambrota Que sanciona el señor Bertini Pues va a haber un cambio Me temo que será Gamarra Que en la acción Que hemos visto anteriormente Quedó lesionado Supongo que un problema muscular Si pues ha entrado Can El turco Que es un hombre Que es volante derecho Centrocampista Vamos a ver como reorganiza El equipo Zacheroni Interesante ver lo que va a hacer Si va para jugar con defensa de 4 Inter ha sustituido el número 14 Farinós con el número 22 No, se ha ido Farinós Ya me extrañaba a mí Que sacara a Ocán por Gamarra Se ha ido Farinós Es lo que acaban de decir En el autoparlante Bueno, el número Era el número 24 Que es el de Gamarra El número que ha mostrado El cuarto árbitro Y Farinós está ahí Sí, sí, sí Farinós está Ha sido un error del Del autoparlante Que está en el estadio Pero en el estadio No Vamos a ver como reorganiza el equipo Juega Stankovic Se entrega para Kiri González Retrasa Kiri González el balón Para que lo juegue Córdoba Defensa de 4 en el Inter Ya no hay 3 centrales Ahora pasa a ser lateral Un poco más retrasado Javier Zanetti Córdoba y Cannavaro Centrales Pascual y lateral izquierdo Incorpora a Ocán Al medio campo Donde estaba Zanetti Es decir que No es habitual ver a Zaquerón Y jugar con 4 atrás En los últimos años Aunque saque en largo Cannavaro Un rechazo le llega Stankovic de cabeza Vuelve a jugar Chiro Ferrara Lo hace para Apia En esta entrega Para Juliano Lo persigue Adriano El envío largo de Juliano No hay nadie ahí de la Juve Se adelanta bien La defensa del Inter Ahí juega Javier Zanetti Entrega para Ocán El hombre que ha entrado En el terreno de juego Córdoba Farinó Sacando la banda Para Javier Zanetti Largo el envío de Córdoba Salta Adriano El salto Tudor Pues el balón rechazado Que le llega Adriano El control se le fue un poco largo Se lo echa más largo el segundo Pero tiene Pios para llegar Controla y ya espera La llegada de compañeros Abre el balón Al punto de penalti Recoba que lo controla Recoba que se coloca El balón fuera Que disparo más Tenía Recoba un compañero A la izquierda Solo Si pero aún así Ha sacado un disparo peligrosísimo Ahí abajo A la cepa del palo Un disparo tremendo Que bien está Recoba Está pasando De verdad Lleva dos partidos O partido y medio Para ser más exactos Bueno ya marcó un gol En Bódena En el partido En el que debutaría En la segunda parte Adriano Pero la semana pasada Ante el Siena Y ahora Está hasta ahora Muy buen nivel Bueno Ante el Siena Hice un partidazo A punto de robar Farinó Sin embargo rectifica a Pia Que entrega para Zambrota Lo hace mal Cortao Can Llega a Pia Para rectificar el fallo Y Juliano Que juega con Conte Tudor Tudor con a Pia Pia que le devuelve A Tudor El balón de Tudor Dibayo Puede sujetarlo Despejó Pia Pasquale Apia 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 que vuelve El balón a la banda La presión Del Inter Va dificultando Y la posesión De los controles De la Juventus El balón finalmente Despejado Vuelve el balón A la Juventus Apia Banja la pelota Antonio Conte El envío de Apia Para Micoli Pero se lo entregó A Córdoba Juega ya el Inter La presión ahora de Apia A punto de recuperar Llega el balón a Pascuale Vuelve el balón A la Juventus Esa presión de la Juve Que ya sean suplentes O titulares La hace muy bien la Juventus Está metiendo el Inter Ahora mismo atrás Corta de nuevo Córdoba El balón que le va a Pascuale Recorta Pascuale Deja en corto para Stankovic De nuevo La presión de la Juventus Permite recuperar el balón Dibayo que abre a la derecha El disparo Se va a marchar fuera Ahí va Micoli Por el centro Pidiendo ese balón Así que hemos asistido A una fase de De partido De una Juventus clásica En Lippi Buena presión Muy buena colocación Y ahogando bastante Al rival Sin dejarle salir Es algo que mete un pelotazo Y el Inter Empeñado De una forma muy positiva En sacar la pelota Jugada desde atrás Está sufriendo esa presión Pero yo creo que Lo que hace el Inter De no rifar la pelota Es Es perfecto Buen partido tenemos Muy bueno Se va a cumplir El minuto 22 De la primera parte Dele Alpi Juventus 1 Inter 1 Adriano Se deja el balón atrás Eso le da tiempo A llegar a Antonio Conte Para hacerse con ese balón Lo retrasa Para su guardameta Para Quimenti Este se quita el balón De encima rápidamente Balón que vuelve A recuperar el Inter Farinós Farinós que juega Con Zanetti Zanetti con Farinós Viene a taponarle Rápidamente a Pia Tiene que entregar Atrás el Balón para Cannavaro Cannavaro con Kili González El envío del Kili Para Recova Lo interceptó Tudor Y ahora la presión del Inter Se salda con falta De Javier Zanetti Sobre Malesca Cerrada Cerrada Y Pesoto Ya cerrado por Pascual Rápidamente se coloca el Inter Seguiro Ferrara Juega con Giuliano Giuliano Di Vallo Tocando de primera Retras a Malesca El balón para Pia La presión de Farinós Pia que juega Con Ferrara Ahora para Micoli Abre bien a la derecha Visto la carrera de Pesoto Va a llegar antes Cannavaro Muy atento al cruce Anda fuera de banda Nayo El balón para Di Vallo Que resbaló Salto Ferrara Le deja el balón a Conte La anticipación de Pascuali Adriano peleando Giuliano despeja Levanta bien a pie Ese balón se queda corto Lo gana Farinós Y Estankovic Con Farinós Farinós Le llegó Zambrota por detrás Le hizo falta Falta contra la Juventus Farinós Farinós La derecha Ocán Prefiere abrir A la izquierda Ahí el balón Para Recova 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 que se metía dentro del área En la misma frontal No hay nada En esa caída de Chino Recova Tenía el apoyo de Kiri González A la izquierda No tiene sentido que se encarren Ahí Recova y Conte Que no se nos estropee el partido Por favor Pues sí Porque además Recova Está haciendo la cosa bastante bien Es una pena Que se le fuera la cabeza En jugadas así Quizás el pie de falta Pero Llega ya Adriano Muy tranquilo Es interesante En la posición del Kiri González Con el que insiste Nada más llegar Zacheroni Y nada más llegar el Kiri Ahí tenemos primero lo de Recova Que la verdad es que quizás haya dicho algo el Conte Me decía del tema del Kiri González Que es el hombre que finalmente se está Colocando como centrocampista Con libertad por detrás de los dos delanteros En una posición bastante sorprendente En la que está insistiendo una y otra vez a Zacheroni Y vamos a ver si acaba funcionando A mí me parece que es más jugador de banda Bien carrilero donde está Pascuale Bien volante Pero no en esa posición con libertad Vamos para la Juve Con Recova había habido falta Aquí evidentemente Vamos a ver qué pasa cuando Se recupe Vieri Primero si juega Vieri y Adriano juntos Que son bastantes parecidos Si juega Quita uno de los dos Mete a Recova Para jugar ahí Si quita a Recova Y mantiene ahí al Kiri Es decir Tiene bastante que decidir Zacheroni Parecería sorprendente Que dejara fuera del equipo Adriano Por como está Fichaje estrella Y dejar a Vieri Es meter una carga de profundidad En el vestuario No, no Dejar fuera a Vieri Prácticamente es un suicidio En cuanto a las cosas Vayan mal Pero un suicidio colectivo Porque va a explotar Va a explotar Vieri Y como el equipo no vaya bien Bueno El público se le va a echar en contra A Zacheroni Aunque el público del Inter Con Vieri Tampoco es que esté Demasiado bien No ha sido precisamente Nunca Vieri muy galante Tampoco con la afición No El Inter es un polvorín Que si los resultados Empiezan a ir bien Se amansará Sí, pero Pero si no Pues Vieri siempre es un Artefacto explosivo Una bomba de relojería En el último minuto Juega la Juventus El balón para Di Valle Muy suave arriba Javier Zanetti Que corta Cannavaro Que despeja Deja pasar ese balón Tudor pedía fuera de juego No parecía haberlo Y el balón que vuelve arriba Buscando esta vez a Mikoli Desde ahí lo intentó Maresca Vio a todo lo adelantado Pero no le salió No Mikoli Tamontero y Del Piero Los habituales No olvidemos que la Juventus Fue un partido importantísimo En Roma Ante la Roma El domingo Por supuesto Por supuesto lo disfrutaremos En directo aquí Si aquí son el tercero Y el cuarto Allí se harán el segundo Y el tercero Exacto Y el Milan juega con el Perulla Con lo cual si gana Que lógicamente debería ganar Es un partido fácil Uy Me parece a mí que se va a complicar esto Javier Zanetti Tampoco parece que le golpeen la pierna 30 años ya para Javier Zanetti Parece que fue ayer cuando llegó al Inter De un desconocido prácticamente Procedente de Banfield Y poco a poco se está acabando Su carrera en Italia Casi De Zanetti Balón que juega El Inter Es Pascuale Entrega Pascuale Por delante El Kiri González Prefirió Estankovic Ese balón para Recova Lo cortó Pesoto Eh Zambrota Entró Farinós No pito falta Ya recipitan fuera del juego De Ibai Ha recibido el golpe Maresca Muy ajustado Parece que ligeramente adelantado Javier Zanetti Javier Zanetti Este juega con Pesoto Este juega con Pesoto Pesoto Primera parte Empate a uno Pesoto Corta Pascuale El balón que lo gana el Inter Estankovic que lo saca en largo para Adriano Metió el pie rápido Tudor Para cortar la posibilidad de que controlara a Adriano El balón para Di Vallo Toca con la cabeza Llega Zambrota por la izquierda Tiene apoyo Encuentra el de Maresca Que le devuelve el balón Queda ya sin espacio Le aprieta mucho Ocan Sigue Zambrota El balón despejado Le vuelve a llegar Ramaresca Se lo queda Javier Zanetti Saca en largo Javier Zanetti El control largo De Adriano Él se echa el control largo Sabe que tiene mucha potencia Y se inicia la carrera Es difícil Es un hombre muy rápido Zanetti Para Ocan Le viene a presionar toda la lluvia Tiene que jugar atrás de nuevo La verdad es que Ocan Ha jugado poco en el Inter Cuando llegó del fútbol turco Se esperaba más de él En cualquier caso Ha habido varios jugadores turcos Que han acabado de coger en Italia Y Ocan evidentemente es uno de ellos No así Emre Que hoy no está Pero sí es un jugador Que para mí ha aportado bastantes cosas al Inter El balón largo Día pie a la carrera de Di Vallo El control de Di Vallo Le persigue Córdoba Su centro Lo sacó Javier Zanetti Balón para Farinos Viene a presionarle rápidamente Antonio Conte Farinos que jugó de nuevo con Zanetti Este para Ocan Aunque levanta la cabeza Ya no tiene espacio Pone el balón arriba Pasa el balón Va a llegar a Adriano Corre Recova por el centro Adriano que va a encarar Se echa el balón Hacia afuera El centro lo consiguió Pero ya no había nadie No acompañó Recova hasta el final Se quedó en el punto de penalti Y balón que juega La Juventus Apiá Retrasa Zambrota para Giuliano Conte De nuevo Giuliano Balón para Tudor Tudor y Ferrara Pesoto El balón de Pesoto Para Dibayo Santo Córdoba Para despejar ese balón Mantiene muy difícil Dibayo Ahí solo en punta Frente a los centrales Es complicado Y además Micoli prácticamente no ha aparecido hasta ahora No ha entrado casi en juego En el ex Perugia Y eso lo nota mucho Dibayo Me empecé con Dibayo La verdad es que se ha hecho una de las injusticias de la temporada Estaba jugando de maravilla Se lesiona del Piero Contra la Roma Sale él Ese mismo partido me tenía dos goles para empezar Pero es que además Continuidad goleadora Estaba jugando francamente bien Dibayo Se recupera del Piero Y inmediatamente le quita Del equipo a Dibayo Y ahora busca una continuidad Que le va a costar mucho Materazzi está fuera del túnel Hasta usted no llega Pero a la edad Eso es lo que rezaba la pancarta En clara alusión A lo que le comentábamos anteriormente La lesión Que Materazzi Provocado en la cara de Chirilo Vamos a ver el Chino Recova Que pone el balón arriba A placer Remató de cabeza Adriano Picando ese balón Y consiguiendo el 1-2 para el Inter Bueno Adriano Empeñado En ponerle cada vez más difícil A sacar en la decisión Cuando vuelva Vieri Para empezar Segundo Otra vez fenomenal El centro del Chino Recova No hay fuera de juego Y bueno Remata perfecto abajo Un gol ya bastante sencillo Para un hombre como Adriano Potente Y las cifras de Adriano En este subretorno de verdad Por llamarla así al Inter Empiezan a ser demoledoras Lleva 3 Hay que fijarse en una cosa Perdona Los centrales Que error cometen Le dejan solo en medio Sin que nadie salga a tapar a Adriano Si El centro de Recova es bueno Pero realmente remata muy solo Pero atención a las cifras De este fenómeno Acaba de llegar al Inter Insisto Su llegada de verdad Lleva 4 goles 4 goles En Menor de 2 partidos Porque ha jugado Medio partido contra el Modena Un partido entero contra el Siena Y aquí llevamos 34 minutos En casi 2 partidos Lleva 4 goles Y 2 a la Juve y en Turín Bueno pues Esto es un problema Para la Juventus Hombre ya se Lo hemos dicho al principio La copa no es evidentemente El torneo en el que va a poner Toda la carne en el asador Porque Porque tiene opciones De ganar el Scudetto Porque en fin No la liga de campeones Claro tiene liga de campeones Pero obviamente Tampoco se puede permitir Un lujo de De que le humille El Inter Además ya le humilló en liga Como decía yo antes Y otra humillación Sería bastante duro de digerir Pero sobre todo Hasta ahora Esto lo que hace es Reforzar al Inter Más que Más que hundir a la Juventus La falta ha sido De Carnavaro Que reconocía Inmediatamente La falta sobre Micoli Le engancha el pie Pude que Que al engancharle Se le haya producido Un esguince Es un jugador De verdad A mi me parece Un jugador fenomenal Nicoli Con un centro Es decir Es un jugador pequeñito Bastante más potente De lo que parece Por el cuerpo que tiene Y técnicamente Un jugador fenomenal Vamos a ver Vamos a ver el lanzamiento De la falta El balón al primer palo Envió Kili González Fuera ese balón Saca de banda La Juventus Zambrota Metiendo el balón Dentro del área Volverá a sacar De banda Zambrota Seguido le presiona Ocán Contra la banda Mete el centro Con la izquierda En el despeje Le va a llegar Adriano Adriano Que entrega Para Ocán Toma la ventaja Para Tudor Con el balón Arriba Salta Córdoba Había quitado Fuera de juego De Dibayo Adriano 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 ha tocado Hacia atrás El balón Que le ha llegado Al chino Recoba Recoba Dentro del área Recorta Para ponerse El balón A la zurda Y para enviar Adriano No pasó Ese balón De milagro No ha llegado El tercero Del Inter Está apareciendo Siempre Para causar Muchísimos problemas El chino Juega la Juventus Maresca Maresca corta Farinós Aunque el balón Queda suelto El propio Maresca Lo recuperó Toca a Ferrar Abriendo Para Pesoto Pesoto jugando Con Conte Apiá Apiá abriendo A la banda izquierda Por donde sube Zambrota Ya viene a cerrar Leocam Zambrota toca El pico del área Para Dibayo De primeras Juega con Apiá Apiá ya se le echa Encima a un hombre Uff Pues me parece a mí Que se ha lesionado No sé si es Marquiri González No era Enseguida levantó La mano Pidiendo las asistencias A ver quién era Puede que incluso Sea Farinós El hombre que salió A tapar Y recibió El golpe No Está en Covich Está en Covich Está en Covich Hoy menos participativo Que Bueno Ya vemos que el Ipi Está viendo que le están dando otro repaso en casa Ya lo hizo En liga Y no quiere No quiere que esto pueda ser Un problema Bueno Pega justo el balón Le pega en la bota del pie En la rodilla La rodilla Se ha hecho daño en la rodilla No va a poder seguir yo creo Y si sigue Probablemente no lo veamos En la segunda parte Lo habrá girado seguramente Al pegar en la bota En la puntera del pie Le habrá girado la rodilla Por cierto que la llegada Al Inter De Stankovic Tiene mucha polémica Porque en su día Luciano Mogi El director de partido De la Juventus Stankovic Firmó dos contratos Firmó uno con la Juve Y otro con el Inter Cuando estaban negociando Y Mogi dijo que realmente Si fichaba por el Inter Iba a la Juventus A pelar Para que se le sancionara Y no pudiera jugar Al final no lo han hecho La Juve Y le tenemos contra la Juve A Stankovic En Italia se habla de que Quizá haya perdido un poquito de peso Con esto Mogi O que es una estrategia Ya vemos para qué El balón que le llega a Pia Le devuelve Tudor a Pia En primera se abre Malesca para Zambrota Zambrota se marcha Deo Kahn Quiere llegar hasta la línea de fondo Ahora le cierra Javier Zanetti Le quita bien el balón Javier Zanetti El capitán del Inter Que juega con Kili González Recorta ante Antonio Conte Sigue el Kili Se tira al suelo a Pia Ahí pierde el control del balón El interista Pia que juega Hay falta de Farinos Ahí va a entrar a Stankovic Pero me temo yo Que en la segunda parte No le vamos a ver Lanzamiento de Malesca El balón Pues reclama en córner Y lo señala así el señor Bertini Saque de esquina Es Malesca El hombre que va a golpear Desde la esquina Lanzamiento de primer palo El remate Se ha marchado Fuera Saltó bien Tudor Es Antonio Conte Gana la posición Pero luego no le da buena dirección Al balón Estamos ya en los cinco últimos minutos De la primera parte Gana el Inter 1-2 Indele Alpi a la Juve Zambrota para Dibayo Dibayo trata de marcharse De la marca de Ocán Entrega para Apia Apia con Micoli Nicoli Cortó bien Farinós Farinós y Adriano Se hizo con ese balón Ya ha señalado falta Pero qué peligro Donde se hizo ya con ese balón A su espalda casi no había nada ya Nada más que el portero Quimenti Llega Pia el balón Se lo lleva Farinós La pelota Para Estankovic El envío es para Recoba Tiene por el centro Tan solo Adriano Tiene que aguantar O fabricarse el hueco Al final lo consiguió Y costalanía de fondo Lo que preparaba Adriano Era muy difícil eso Porque tenía encima Zambrota Y el balón venía muy llovido Era muy difícil Pero bueno Otra vez Recoba La verdad es que Adriano Es el que está al final Terminando las jugadas Pero ojo a Recoba Recoba está haciendo Un primer tiempo fenomenal Porque Apariciones Muy continuas Y además no pueden con él Con Recoba no pueden Está buscando bien La espalda de los laterales Que están avanzados Lógicamente con el esquema De tres centrales Y sufriendo mucho La lluvia Pero Soto jugando En la banda derecha Donde cada vez está menos Acostumbrado a jugar Lo está explotando bien Recoba también Balón que roba a Pia Ha metido el pie lo justo Deja Antonio Conte El balón se lo da Tudor Para que lo maneje El capitán A Pia A Pia Ni tan brota Brota para Dibayo Se ha acostado ahora En la banda izquierda Dibayo que Toca el balón Que buen balón Ha metido para Mikko Y se ha marchado Que bien lo ha hecho Lo ha metido fuera de juego Pero a mí me parece bastante grueso Pero también yo tengo mi vida Ha sido tan rápido Pues yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no lo hay Yo creo que no está Y que bien aparece Mikkoly con esa inteligencia Que él tiene para moverse en el área Que vista Ahí No hay fuera de juego Yo creo Pero estamos en la de antes Es tan milimétrico Ahora El mérito que tiene Ver Ese espacio Para meter ese pase El pase que ha metido Dibayo Es realmente grande Balón para Zombrota Pega Zombrota Para Conte Le persigue Farinos Conte que juega Con Ferrara Tiene por la derecha Pesoto Pesoto deja en corto De nuevo Para el capitán La sube Antonio Conte Conte y Pesoto Seguido Ferraras Un envío de corta De nuevo Farinos Farinos y Adriano La aguanta Adriano Tiene el apoyo De Stankovic El balón para Recova Va a llegar hasta la línea De fondo Pero ya Ya estaba invalidada Esa acción Pero aún así Como ha tenido A pesar de todo La técnica Para tocar el balón Ha entrado Porque Kimenti Lo ha dejado entrar Pero bueno La ha puesto entre los tres palos Recova Yo creo que sí que está Fuera de juego Esa posición Justo es la que quiere Para el kill Izakeroni Ahí con bastante libertad Muy en el centro Mucho campo de acción Por los dos lados Posición prácticamente nueva Para el ex Valencia Y ex Zaragoza Allá va Kiri González Ha tocado lo justo Para ganar la espalda A Chiro Ferraras Sigue el balón No ha salido A pesar de que se paró Sí Había salido el mínimo Por eso se paró Pero No lo ha visto El juez de línea Aunque los jugadores De la Juventus Se pararon Y reclamaron El saque de banda Cosa que es un error Evidentemente Porque luego No lo ha picado el árbitro La sube Conte Tres minutos Va a añadir el Señor Bertini En esta primera parte Apiá Retrasando el balón Viene Zambrota Que apretaba Ocán Zambrota contra La calza que de banda Zambrota y Apiá Apiá mete el balón Entre tres hombres Para Maresca Maresca a la izquierda Corre Micoli Por el centro Ya va Dibayo Micoli El centro Golpeó en Javier Zanetti Queda la opción De la línea de fondo Aún así Le aguantó bien ahí Javier Zanetti Corner Saque de esquina Rápidamente Micoli El balón que le vuelve A Micoli Estuvo muy atento Farinos Adivinó la intención Robó ese balón Lo saca para Recova Llega antes De Zapiá Y el ple que tiene que retroceder Para su guardameta Para Quiminti Vamos a llegar hasta el 48 También Camoranesi Parece que va a hacer ejercicios De calentamiento Autor del gol del partido Ante el Kievo El pasado domingo Luego en la segunda parte Que tendremos tiempo Seguro hay que reflexionar Un poquito De lo que le está pasando A esta Juventus Que no es un equipo Tan arrollador Como en la primera vuelta Del campeonato de liga O hace unos meses Pero que Estamos tan acostumbrados A ver a la Juve Capaz de sacar El máximo de sí En los momentos clave El balón es para Dibayo No llegó Dibayo Falta Dibayo A ver ahí falta Dibayo Digo que esto Me parece a mi Que es un bajón Momentáneo En liga también Se está notando Pero estoy convencido Que la Juve Cuando lleguen los partidos Clave de la temporada En Champions y en liga Va a estar al 100% Y eso es muy peligroso Para sus rivales Aparte que es un Un equipo suplente ¿No? Aunque tiene un gran nivel Es un equipo suplente Esta Juve sin Netbe Del Piero Ni Trezeguet No es La Juve Que van a tener Sus rivales En los partidos Importantes de liga Y de Champions Juega ya Zanetti Estankovic Estankovic Recibe de Kiri González Sube Pascuale Por la banda izquierda El centro de Pascuale Yo creo que es casi La primera vez Que llega Hasta tan arriba Pascuale Sí, porque además Como Recova Está apareciendo bastante Por esa zona Está muy comedido Pascuale De muchos zurdos El Inter Pascuale Kiri Adriano Y Recova Cuatro zurdos En esa zona Pide Adriano Tiene que retrasar El balón a Farinós Presiona bien La Juventus Le obliga a retroceder Ahí al Inter Justo cuando El señor Bertini Pica el final De la primera parte 1-2 Se va ganando El Inter En Dele Alpi Hacemos una pausa Y volvemos Tienen el resultado Juventus 1-2 Al final de los primeros 45 minutos Y si hay que Reseñar algo Destacar algo Sin duda es Recova y Adriano Sí, sí Y el buen juego del Inter En conjunto Sí, el juego del Inter Está bien El Inter está pegando Un empujón futbolístico Importante Y evidente En los últimos partidos Bueno, en los últimos Dos partidos Porque a mí ante el Modena No me gustó Ya estuvo Adriano En la segunda parte Pero no hizo nada Y luego ya sí Estuvo mejor Ante el Siena Ganó con contundencia Aparecía Adriano Apareció Recova Fueron los dos mejores Y hoy Están siendo Otra vez los dos mejores Es decir Que el Inter funciona En ataque Con Recova y Adriano Ojo Están ganando en Turín Nada menos que la Juve Que aunque tenga suplentes Evidentemente Es una victoria De muchísimo prestigio Para Para el Para el Inter de Milán Y está Juventus Antes de que salga El Inter al campo Tenemos tiempo Yo de analizar Lo que yo decía antes Que es que es un equipo Que está en un momento Difícil Ahí está Camoranesi Veremos Veremos quién se ha ido Quizá Conte Quizá Micoli Pero no No está bien Este es Faquetti El nuevo presidente del Inter Presidente interino El que fue gran lateral izquierdo Del Inter De los años 50 Y 60 Bueno pues ya sale el Inter También al Césped Ya hemos visto Por tanto La incorporación De Camoranesi No es de suponer Que se coloque A la derecha Y es de suponer Que se haya ido Tal vez Micoli Que tampoco ha tenido Una gran primera parte No, no ha estado bien Micoli No ha parecido mucho Esa es una de las opciones La otra Vamos a ver Que pasa con Stankovic Si sigue o no sigue Porque tuvo un golpe En la rodilla Tenemos a un niño Haciéndose una foto Pero con la camiseta de Martins Con la camiseta de Martins Que es otro de los damnificados Tristemente Porque es un jugador Tremendo Pero se va a ver Siendo damnificado Con la llegada de Adriano Si Y eso que ha tenido En detalle Martins Para el Inter Muy bueno Malo para la selección De Nigeria Que es Renunciar a la Copa De África Que por cierto Nigeria hoy se ha clasificado Y va a jugar Un apasionante partido De cuartos De final del domingo Con Camerún Camerún-Nigeria Ahí es nada Un partido espectacular Mientras que tendremos Está Micoli Vamos a ver Se va a colocar Probablemente más arriba Acompañando más a Di Bayu Y ahí recibe Camoranesi Pegadito a la cal De la banda derecha Recordante Pascual Camoranesi Que se va En el pico del área Metido el pie A Carnavalo Le hizo falta Es un hombre muy hábil Maresca Que no había participado No pues también Está Maresca Ya empezaba Unos pasos Unos partidos Maresca está Nicoli Parecía que estaba Nicoli Si a mí me ha parecido Ver a Micoli Ahora no le veo Es el que va a sacar Allá va el lanzamiento De Micoli El barnol Arriba El palo El remate De cabeza De Chiro Ferrara Se ve a Tudor Pero yo creo que ha sido Chiro Ferrara El que ha cabeceado Igual no Igual ha sido Es Tudor Si es Tudor Es tremendo el salto Que pega Tudor Es un jugador Con una potencia En el saldo tremenda Y la salida de Toldo También Si Toldo Está empezando a Salir a prender Farfalle más de una vez Y no está pasando Un buen momento Hoy la verdad es que ha tenido Un error grave en el gol En Liga ya ha tenido También en los últimos partidos Si tuvo uno muy grave En Parma Que le costó la victoria La derrota al Inter Y alguno más Ha tenido Toca Farinós Antonio Conte También está Bueno Como se ha metido A la derecha Puede que sea Pesotto Si Yo no voy a ser Pesotto Porque Si Ahora aparece Pesotto Por ahí corriendo Pues No te digo que no Porque me ha parecido De él en la izquierda Cosa que sería posible Pues Pesotto está A la izquierda Efectivamente Entonces Si Pesotto se ha colocado A la izquierda ¿Será que se ha marchado Zambrota? Si Porque normalmente Ese puesto Lo ocuparía Zambrota Claro Zambrota es el que está jugando De carrilero izquierdo O sea de lateral largo En la izquierda Pesotto en la derecha Ahora aparece Ahora aparece la Zambrota Con 12 no van a estar Bueno Algunos se habrá ido Juega el Inter Kili González Le doblaba por la izquierda Pascual Le tocó al centro Para Recova Recova Se dio la vuelta Pensaba que Pascual Iba a estar ya más adelantado Si Yo creo que es Definitivamente Gianluca Zambrota Porque ahí está Pesotto a la izquierda Así que Bueno Te digo una cosa Quizá Tenga que ver también El partido de Roma Del domingo Zambrota es un hombre Muy importante En la banda izquierda Para la Juve No ha conseguido Lippi Tener ni siquiera Un suplente digno Me parece a mí De Zambrota Llegaba Mares Que había señalado Ya falta Toda la Juve Haciendo ejercicios Todo el banquillo Haciendo ejercicios De calentamiento La falta De Dibayo Dibayo Y nos señala Creo que no lo hay No Yo creo que estamos Estamos en lo de siempre Prácticamente arranca en línea Pueda verlo por milímetros Pero el juego de línea No le da tiempo A verlo claramente Entrega Pesotto El balón lo devuelve Antonio Conte El capitán de la Juventus Antonio Conte Le aprieta mucho Farinós Se vuelve Antonio Conte Entrega para Juliano Juliano para Pia Pia que saca La banda izquierda Niccoli por el centro Está ya Dibayo Le gana la posición Zanetti Le quita el balón Y se lo entrega Estankovic Estankovic Que vuelve a iniciar La jugada de ataque Para el Inter La pierde el Chino Recoba La recuperó Tudor Viene la contra Levanta el balón Tudor Fuera de juego de Dibayo Si aquí si que parece Que estaba Yo estoy viendo A Camoranesi Si 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 está así Estoy viendo a Camoranesi Jugar de lateral derecho De carrilero Es decir Me parece a mí Que a Camoranesi Le pide mucho con esto Camoranesi es un jugador Lo demostró en La temporada pasada Es un jugador Con mucha habilidad Pero tiene que jugar Tiene que jugar realmente Sin responsabilidad defensiva Es un volante realmente Muchas veces Los entrenadores Con la obsesión De los carrileros Lo que hacen es Restar las posibilidades A los jugadores Ofensivos Y en este caso A Camoranesi Me parece que es Es un jugador Vaya balón que enviaba Maresca para Micoli Y lo cortó Córdoba Es que pedirle a Camoranesi Que juegue de lateral Y que ataque y defienda Es que no hace Ni una cosa ni otra Y además es que Sus cualidades Le convierten en muy peligroso En los últimos metros Por eso Con lo cual Ataca mal Porque ataca desde muy atrás Y defiende mal Porque le quieres atacar Al final Y creo que es lo que vamos a ver Sale Pascuale Con el balón controlado Tiene Adriano a la derecha Tiene a Recoba a la izquierda El balón que le va a llegar Al chino El chino que centró Golpeó ese balón En el defensor Y dos De la Juventus Al suelo En la misma acción Es Juliano El que se duele Recoba en la esquina Incorpora Cannavaro Para el posible remate Es el lanzamiento de esquina El rechace Se pierde por la lateral Camoronesi Envío de cabeza Ese balón Para Mikkole Mikkole Para Dibayo Que esperó bien Aguantó bien Para no meterse En fuera de juego Dibayo ¡Fuera! Que bien aguantó Lo suficiente Para no meterse En fuera de juego Eso es muy clásico En Dibayo Luego arranca bien Al final resolve Con la zurda Se le va por poquito Con su peor pierna Dibayo Pero bueno Es la más clara Que ha generado De la Juventus En la segunda parte En un balón largo Aguanta bien Córdoba También está ahí El balón de Toldo Muy largo Salta Adriano También Conte Me señala Falta Adriano En el salto Pea Tudor Ha visto que tenía espacio Por ahí Pesote el balón Para Dibayo Dibayo Que mete el Balón Se marcha Por la línea Por la línea De fondo Es córner Para la Juventus Sale apretando La Juve Quiere remontar Este resultado Mikoli en la esquina Lleguimiento de Mikoli El rechazo Que le llega Recova Recova Que entrega Para que inicie La contra Kili González Y se falta Sobre Apia Entra el choque Y falta Apia Apia Es Clásicamente Recuperador Aunque me parece Que es un jugador Que al final Le va a costar Acabar de imponerse En el medio campo Del Inter Perdón De la Juventus Apia Alex Parma Fue un fichaje Muy sonado Muy de estilo Lipi Por parte de Moji Camorones Y no pudo salir Entre esos dos hombres El balón de Cannavaro Demasiado largo Para Adriano Y Quimente Que juega rápidamente Con la mano Para Giuliano Conte Ocho minutos y medio De la segunda parte 1-2 Gana el Inter Indele Alpi Giuliano en largo Pone el balón Para Dibayo Nota que juega ya el Inter Lo hace por medio De Farinos En envío de Farinos Pelea Baucán Por ese balón Que finalmente Recova Se marcha Recova A pesar de la falta Recova Dentro del área Espera Adriano Recova Fuera Ahí Se cebó Recova tenía a Adriano En el segundo palo Lo hizo todo bien Lo hizo todo bien Espléndido Todo lo que ha hecho Recova Menos el El remate La definición final Porque la verdad De haber sido un poquito Más generoso Si Si porque Bueno el busca Se le va por poco El busca la rosca Pero es que estaba Adriano Para empujarla Estaba solo en el segundo palo Bueno tiene ritmo El partido El envío de Pesoto Muy largo Dibayo va a llegar Tiene que esperar Se frena ante Cannavaro Dentro del área Tira la mague El disparo Fuera No le agarró la rosca El balón Son minutos en los que está sufriendo Zaqueroni Y su equipo Está apretando la Juventus Llegamos al minuto 10 De la segunda parte Balón para Javier Zanetti Tiene el apoyo de Ocán Sigue Zanetti Deja ya la banda La pelota para Ocán Se viene al centro Finalmente entregó el balón La Juventus Rápidamente monta la contra Corre Dibayo Salió Toldo Fuera de Suaria Con muchísimo peligro Pero es que se iba ya Dibayo Pelea Farinos El balón para Pia Lo vuelve a jugar la Juventus Pesoto abriendo para Micoli Dibayo que se va al centro Micoli que se marcha Sigue Micoli Y el balón es para Pia Pia que cambia a la derecha Para Camoranesi Viene a cerrarle Pascual Le mete el pie Sacará de banda La Juve Marchelo Urippi tiene la sangre Tiene la sangre Siempre le recuerdo nunca No, no, es difícil Ni cuando le meten un gol Ni cuando mete un gol Un gesto De rabia De... No mueve un músculo Es asombroso Me parece un ejemplo En los banquillos Deja Ocán el balón Para Farinos Juega con Zanetti Farinos Pascuale Delante de Pascuale Maresca Tiene que retrasar A Cannavaro Cannavaro la apreta Dibayo Muy cortito ese balón De Cannavaro Y Toldo Se anticipa ahí la Juventus Vuelve a jugar el Inter Pascuale Corta Camoranesi Sacará de banda el Inter Es el Kiri González Cerraban dos hombres Le hicieron falta Chilo Ferrara Falta peligrosa Contra la Juventus Falta que va a sacar Recoba Lo lleva el lanzamiento Del Chino Segundo palo El remate al larguero De cabeza de Ocán Que buen balón Se ve Que rosca le ha pegado Es que tiene una precisión En el golpeo de balón Recoba Que es realmente asombroso Está haciendo un gran partido Más allá del El re rosca Que le pega El balón parece Que le va a Quimenti Enseguida se vuelve Se sale Impresionante Ocán Ojo que ha llegado solo también Mal defendida esa jugada Pero Can Que no es Para nada alto Llega a rematar Con una claridad Juega Maresca El centro golpea En Pascuales Se da a corner Esa rosca Le obliga a Quimenti Vamos Lo que le hace a Quimenti Es que le deja vendido Sale Se da cuenta De que el balón se le va Y ya se queda a medias Balón arriba Balón que Juega la Juve Maresca Toldo Anticipándose a Tudor Tira de la oreja Tudor Bueno pues Toldo muy astuto Cuando todos los jugadores De la Juventus Estaban ahí Intentando montar el lío Él ha sacado rápidamente Para pillar a la Juve Descolocada Zanetti Zanetti Que pierde el balón La presión de la Juventus Vuelve a surtir efecto La pelota que la juega Maresca Tiene por delante a Dibayo Hacia él va ese balón Sabía dónde estaba colocado La baja con el pecho Córdoba que mete el pie Y lo mete levantando Mucho Mucho la pierna Bien Señor Bertini Dice que no ha pasado nada Le está reclamando Dibayo Vuelve a la carga Antonio Conto De primera Es el balón Para Dibayo Dibayo intentó La pared No llegó ese balón Lo cortó Estankovic Mira Kili Con Fale Fale izquierda Recoba Por delante Tan solo Adriano Tiene que esperar Le va a doblar Por la izquierda Pascual Sigue el chino Recoba Abre para Pascual Ella espera Adriano El centro Golpeó Enferrada Se da córner Recoba Racito A la frontal Del área Quimenti Hoy la Juventus En defensa Está fatal Sí Ese balón Ha pasado manso Por En primeros De muchos jugadores De la Juve Francamente Muy mal Bueno Le falta Montero Ojo que Montero Tampoco está haciendo Una gran temporada Ni mucho menos Hasta ahora Estankovic Que Dib Ya se encuentra Por el cap Tapado el camino Tiene que entregar A Ocan Farinós Tapamiento En todos los espacios La Juve Presiona Cannavaro Cannavaro En la entrega A punto de fallar A punto de recuperar Ahí la Juventus Finalmente Farinós El que juega El envío del español Para Adriano El control de Adriano Se dio la vuelta Rectificó Bien Ferrara Apiá Hay falta Sobre Apiá De Farinós Y un cuarto de hora De la segunda parte Juventus 1 Inter 2 Juliano Mikoli Recoba y Adriano Recova y Adriano Es muy importante Para Farinós Y Stankovic En esa posición El hecho de que el Inter Este ganando hoy Y ganar al Siena Porque se van a consolidar ahí Eso parece claro Por delante de la Musi De Caragunis Del propio Emre Va a ser difícil ya Que de momento Se vayan Del equipo De Soto De Soto Con Mikoli Retrasa este Para Apiá Se apoya Antonio Conte Conte que Pierde el balón En la entrega El rechazo es para Adriano Adriano Que bien Ha recortado Adriano Se está preparando Para el disparo Adriano Al palo El balón Para Recova Fuera Y Menti Se quedó mirándola No sabía Donde estaba colocado No, lo de Adriano Es un escándalo Es una Vamos a ver Que no ha terminado el peligro El centro del Kili González Lo despeja a Tudor Apiá Que mete el pie También Adriano Llega Farinós Podría haber habido falta Puede venir la contra De la Juventus La contra Puede llegar Salió Toldor Ha tocado el balón Con las manos Fuera del área Pero bueno Eso debería ser roja Va a ser roja Eso debería ser roja Ha tardado en pitarlo Porque yo creo que Hasta que el Juegos Líneos No le ha mirado No lo tiene que haber visto Porque si ya Va a pulsar seguro Es roja Si, si, si Toca fuera del área Y Tordor lo sabe Y Tordor no Se va porque sabe Que está fuera del área Si no tiene más Estaba venido No tenía tampoco Muchas más opciones A ver que partido tenemos Hemos pasado el tiro al palo A esta jugada Esta contra de De la Juve Bueno Vamos a ver El portero suplente En principio Estaba el joven Cordaz Pues se va a encontrar Una papeleta que Se va a encontrar Una papeleta Tremenda Ahí le está diciendo Todo lo que Que tranquilo Es su debut en el Inter Que tranquilo Porque Hay momentos en la vida Y este es uno de ellos Que nadie le habrá dicho Pues se va y recoba Pues una pena Se va el chino recoba Para quien Entre Cordaz Una pena Porque Estaba jugando Francamente Siempre Siempre es el Se va mirando al suelo Ahí diciendo Pero bueno Siempre es el mismo El que se va Hombre también es un poco Comprensible En la situación actual ¿No? Sí Lógicamente Está ganando Hay un partido de vuelta Va ganando No puede quitar Adriano Por el partidazo Que está haciendo Ah bueno Entra del Piero Ya la llueve Se da cuenta De que por lo menos Tiene que salvar el partido Por lo menos un empate Es que este 1-2 Le obliga a ganar 0-2 En el campo del Inter Para meterse en la final El del Piero Por Antonio Conte Para Juventus Para empezar Para tirar la falta Y Cordaz De igual a meta Que ha entrado Por recoba Por una expulsión De Toldo Bueno Si marca del Piero Sí que se puede decir Que es su primer toque De balón En el partido De la vota del Piero Todo puede Salir Pues vamos a ver El lanzamiento Allá va el lanzamiento A la madera El balón Que golpeó En la madera Pero yo no he sido Micolin No del Piero O Camoranese No no Camoranese no es Camoranese es a quien le pega Luego el rechace Pues es Micolin Es Micolin Es Micolin Es Micolin Que lanzó el del Piero Es Micolin Que lo ha lanzado Magníficamente Bueno Que partido Fíjate Lo del Ipi Ipi no tiene sangre Va por el lanzamiento Perdiendo el del Ipi Ese disparo Pega en la madera Una ocasión clara de gol Va perdiendo por segundo Partido consecutivo Además Ante el Inter Bueno Ante el Inter En casa Vamos a ver Si el partido En los Endureza Sería Sería una pena El Inter El Inter jugando con 10 hombres Por expulsión de Toldo Esa entrada Esa entrada Me parece a mi Que es mínimo amarilla Porque Entra Al tobillo Una entrada muy peligrosa La que hace Camoranese Bueno Raya el límite Adriano va a estar más solo Que nunca En la delantera Si Él cuando En el Parma Dijo Que no quería jugar Tan Cuando se fue Mutu Al Chelsea Él estaba con Lógicamente Pensaba que van a jugar En el Parma Él y Mutu Y se fue Mutu Y dijo Con toda la razón del mundo Que solo el arriba En puntano Y va a poder hacer Gran cosa Aún así Estuvo a un nivel altísimo Y Antes de la lesión Luego ya Nada más recuperarse Ha llegado al Inter Y Reco va Que da la sensación De que se duerme No sería el primer jugador De tanto talento Como el que se duerme No Me acuerdo El Mágico González Se dormía en cualquier sitio Sí, sí En una camilla En el vestuario Por ejemplo Y no salió A la segunda parte Ahí está Ahora yo Aún lo he contado Lo más grande Que yo he visto En ese tipo De detalles Es a Letizier Bostezar En mitad de un partido Que eso sí que Es ya el colmo Porque Bostezar En mitad de un partido Con un jugador Es que Solo lo puede hacer Un jugador Como Letizier Que era un Un auténtico fenómeno Pero no le debía Estar gustando mucho El partido Javier Zanetti Jugando para el Inter 22 minutos ya De la segunda parte El balón arriba Para Adriano Lo baja con el pecho Y claro Enseguida se cierran sobre él Y difícil Lo tiene Con aguantar Difícil lo tiene Con aguantar Ahí el balón Hasta que llegue Pero por lo menos Ha sacado la falta Es que es impresionante Cómo protege el balón Bueno Ahí no me parece Que le hagan falta Pero bueno Están protegiendo Los dos Y casi Incluso Es falta de Adriano Pero Es impresionante El aire Que le va a dar Donde le pega Es que le pega duro Y le pega bien Allá va Vaya trayazo Que ha pegado Y ahora En la barrera Y es córner Se va riendo El propio Adriano Ahí está Pega en la espalda De Apia Porque además Le ha pegado Estilo Roberto Carlos Como el exterior Del pie izquierdo Juega con potencia Y precisión En el disparo Saca Alquiri González Vuelve el balón Alquiri Cuerga la pelota Para Adriano Tocó Tudor De cabeza Le devuelve Del Piero Tudor Saca para Del Piero Llega Del Piero También Estankovic Envía el balón Fuera de banda Pues el balón Dice el juez de línea Que no Que tiene que ser Para el Inter En el saque de banda Pascualen Con Estankovic Farinós Farinós Estankovic En el balón De Estankovic Fuera de juego De Adriano Pues no lo Me atrevo a decir Casi que no lo hay El jugador Que está arriba Enganchado Yo creo que está Más retrasado Pero en fin Cannavaro Que retrasa Para su guardameta Para Cordaz Adriano Tocando de cabeza Bajándose balón Pero claro Ahí ya no hay nadie Pesoto con Apiá Pesoto De nuevo Apiá Retrasa el Balón Aprieta Ocán Balón para Pesoto Apiá Tiene delante a Farinós Tiene que retrasar la pelota Cambia el juego Manezca para Ferrara 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 que se incorpora El ataque Que balón ha metido Para Dibayo Lo bajo De la Juventus Subió Ferrara Chilo Ferrara El veterano El capitán Llevando ese balón Y poniendo Ese pase para Dibayo Sober Qué bien la ha puesto Dibayo También Qué bien Hemos visto una pas Muy parecida A la de Mícoli Que le pitaron Fuera de juego Pero ahí lo tenemos Ahora no hay fuera de juego Clarísimo Perfectamente habilitado El paso fenomenal Qué bien aparece Dibayo Mal la defensa del Inter Porque salen mal El error es de Zanetti Pero Salen mal Si en realidad Tira Córdoba Hace el amago De tirar hacia afuera Pero claro No sabe que a su espalda Está enganchado Ahí se queda Zanetti Está enganchado otro hombre Sí Y es el 2-2 Para mí justo En un partido Realmente espectacular La Juventus había salido Apretando mucho Sí Balón Adriano Ante Giuliano Lo despeja El central Toca de cabeza Pesoto Se ha puesto el partido Todavía más intenso Sí Y la eliminatoria Porque yo insisto Que el 1-2 Era casi una losa Para la Juve Que tenía que ganar 0-2 Ahora ya con simplemente Ganar en el campo del Inter Ya la Juve estaría en la final Va a ser un partido Vuelto espectacular Pero nos quedan aquí 20 minutos todavía De un partido Todavía no está terminado Bueno De los partidos más Bonitos Que va donde del tiro Para Dibayo Dibayo que se encuentra solo Ahora ya le cierra Córdoba Dibayo dentro del área Dibayo ha salido Por la línea de fondo No va a pitar córner Me da la sensación Pita saque de puerta Qué buen pase de cerrar ahí Y ahí también se ha notado La falta de experiencia De Cordaz Sí Bueno aún así El disparo sale Te hagan el larguero Y baja Es casi imposible Cordaz arriba Para Adriano Hay falta sobre Adriano Dice el señor Bertini Los dos goles Los ha marcado Dibayo Farinós Perdió Javier Zanetti Recuperó ahí la Juventus Llegó Can en auxilio Pero hay falta Sobre Del Piero Entrega Maresca El balón para Camoranesi Camoranesi Pone arriba Para Marco Dibayo Dibayo se da la vuelta Y tal cual pone el balón arriba Cordaz Muy atrás Camoranesi Lo que hemos comentado antes Tarda mucho en llegar A la zona de peligro En realidad Chilo Ferraro ha hecho Exactamente lo que tendría Que haber hecho Camoranesi Sí Aparecer ahí en esa zona Pero bueno Vamos a ver El Kili González Que recupera desde ahí Lanza afuera Otra vez Facchetti Hombre ahora ya Lógicamente el Inter Sin recoba Sin nadie cerca de De Adriano Aunque Kili González Pueda hacer un poco Esa labor Le va a costar mucho más llegar Muy difícil realmente Que el Inter Marque el tercero Y con un hombre menos Claro Porque por eso Va a poner en juego Pascualen Se ofrece el Kili González Prefiere poner para Adriano La amortigua bien Adriano Ya se ha dado la vuelta Se marchaba de Chilo Ferrara Señala Falta el señor Bertini Pascualen Lanzamiento de Pascualen Para Adriano De momento la ventaja Para Pesoto Le derribó Adriano Le hizo falta Sale de nuevo Desde atrás La Juventus Entrega Tudor para Piam Este a la izquierda Pesoto Se ofrece Del Piero Tiene que tocar Atrás Pesoto Para Del Piero Del Piero Con Chilo Ferrara Mal control Gol del capitán Camoranesi Juega con Ferrara La devuelve Se anticipa Pascuale A meter el pie El balón que le llega Del Piero Este juega en corto Con Apia Por la izquierda Tiene mucho espacio Pesoto Espera por el centro Micoli El balón de Pesoto Era para Dibayo Pero se anticipó Ayocan Cortó el pase Y Dibayo Le agarró Le hizo falta Farinos Con el largo Para Adriano Que ya estaba En el suelo Hemos pasado Hemos pasado ya La media hora De juego De la segunda parte Y V2 Inter 2 Farinos Farinos Jugando con Pascuale De primera Levantó el balón Para Adriano Se anticipó Tudor Para despejar De cabeza El balón Que le llega Apia Pueden pillar Ahora descolocado A todo el Inter Vamos a ver La contra Del Piero Por la izquierda Dibayo Por la derecha Micoli El balón Para el guardameta Cordaz Poco de cabeza Tudor Ahora la falta Se la señala Adriano Y Negret Vamos a ver Va a sacar al final Toda la artillería Si porque Hombre ya ha empatado El partido Y tiene un hombre menos Tiene que ir a por la victoria Claro Tiene que ir a por el partido Está obligado un poco Lippi Queda un cuarto de hora Solo Es el Inter Lo que está enfrente También es Un poquito marcar La hegemonía Con respecto al Inter Un buen Inter Que ha bajado Lógicamente Con la expulsión Y está con 10 Ya sin recoba Pero es un Inter Me parece que es peligrosísimo Ojo que dentro de muy poco Tenemos ya Milán-Inter En Liga Partido decisivo Para el título Sobre todo para Para la Juve Y para el Milán No para el Inter Que yo creo que ya no cuenta Para el título de Liga Bueno Yo tampoco le doy por descartado De momento Vamos a ver el lanzamiento A las manos De Cordaz Digo porque Depende de lo que pase En esos cruces Hombre Se podría intentar acercar Un poco más Y meter presión Ya en el último tramo De la Liga Y se empieza ahora A jugar bien Y a obtener resultados Están reclamando De los jugadores Del Inter Pesoto entregando Para Pia Pia de nuevo Para Pesoto Toca Miccoli De primeras Quiso apoyarse En Del Piero El balón Para Stankovic Sale El Inter Recibe Pascuale Viene a ofrecer Serkiri González Prefiere poner en largo Para Adriano Enseguida se le anticipa Tudor El balón Que ya lo gana La Juventus De nuevo Mira Maresca El balón Para Miccoli Lo corta Córdoba Córdoba Que lo despeja A Kórner Y Nerve Vamos a ver Quien se marcha Ataca Moranes Y el balón arriba El rechace Es Córdoba El que más corrió Sé que Miccoli Es una opción Bastante probable Que se vaya Farinós Hay falta Sobre Farinós El de Tudor Que vuelve a su posición Nervez Que empezó el año Muy bien No se va a marchar Sí Miccoli Se marcha Miccoli Sí, es lógico Ah no, pues no, Ferrara Ferrara, bueno Parecía Parecía el 9 Pues esto sí que es una Lipi está Desde luego quiere Ganar a toda costa El partido Hombre, Elbeck ya que tiene Solo un defensa Que tiene solo un delantero Como es Adriano Y el aislado Que le va a ser más fácil Controlarle Vamos, que le va a ser fácil Que se va a poder controlar Con los dos centrales Vete un equipo Escandalosamente ofensivo Casi Difícil ver una cosa igual En la lluvia Tenemos a un delantero Que no es Trezeguet Pero es Diballo Y luego tenemos a Nelvet del Piero Miccoli Camoranesi Cierto que demasiado retrasado No llega a ser el Milan En cualquier caso Con tanto jugador Creativo Pero bueno Un auténtico equipazo Lo que tiene la lluvia en el campo ahora Balón para Pesotto Viene a cerrarle Zanetti Toca para Pia Pia que levanta el balón A la frontal del área Ahí había fuera de juego Desde el Piero Sale el Kiri González Le hace falta Maresca Golpea Cannavaro Poniendo el balón Poniendo el balón para Adriano Pero despeja a Tudor Camoranesi La baja La toca para Pia Pia que juega con Pesotto Este abre A la banda Se había acostado ahora Diballo Es a Pia El que toca al centro Para Maresca Maresca que pone arriba La carrera Hasta la línea de fondo El centro de Micoli Muy fuerte Demasiado Nedved Fuera Ahora viene la avalancha Claro Si va a llegar la avalancha Ahora Nedved va a jugar más a la izquierda Está pidiendo corner Nedved va a jugar más a la izquierda No va a jugar en la libertad Que está bajando otros partidos Están Me lo colocando con calzador Aiglipi En este En este equipo Tampoco habitual Dan extraño Con Micoli Camoranesi Del Piero Juntos Y luego un punta Como Diballo Se le ponen las cosas difíciles A Cordaz Nedved El malón que bota Le vendió a Córdoba En el bote Ha habido falta Deja seguir el juego Nedved que abre a la izquierda Para Diballo La va pidiendo Micoli Por la derecha No va No va a jugar No va a jugar Pues sí Pues sí Y claro Golpea Cordaz Con el balón arriba Para Adriano El bote La falta ahora de Adriano En el salto Sobre Tudor Saca rápidamente Juliano El balón para Maresca Maresca entregando Para Pesoto Por delante Diballo Diballo que entrega Para Del Piero Del Piero tiene ahora Por delante a Nedved Es quien va a recibirse Le anticipó a Ikan Navarro El balón Rechazado Diballo que está ahí Con el árbitro liado Porque le hicieron falta Papiá jugando con Maresca Maresca A la derecha Para Micoli Puede colgar el balón Le cerraba El Kili González Entra con Roca Segundo palo Muy pasado El balón No está antes de la Juventus Falló en el centro Sale jugando Zanetti Entrega para Stankovic Levanta el balón Stankovic Para el Kili La para La toca en corto Para Farinos Entrega atrás Farinos Farinos A Zanetti Prieta Naocan Contra la banda Sacó el balón Para Farinos Presiona la Juventus Córdoba Córdoba El pase lo cortó Maresca El balón para Del Piero Del Piero Que toca para Nedved Nedved Eso Eso Yo creo que es penalti Yo creo que le tira a Nedved Va a llegar Impresionante la fortaleza Que tiene también el Checo Cómo transmite Verticalidades No es nada Bueno Le da la patada Claro Yo creo que sí Ahora Ya tengo mi duda Si es dentro o fuera del área Por cierto A mí personalmente Stankovic Que siempre me ha parecido Un jugador un poquito Sobrevalorado Hoy Me parece que no está Haciendo gran cosa Me parece que el Inter Saca un buen resultado Y le camufla un poquito Me parece realmente Que no está aportando Demasiado al juego del Inter Bueno pues esa jugada Que ha perjudicado a la Juventus Porque aunque sea falta Era en el borde del área Puede decidir El final de este partido A pie retrasando el balón Entrega a Pesotto El balón para Maresca Va a levantar ese balón Para Nedved Se levantó bien Córdoba Para cortar ese balón Que juega Farinos Este lo entrega Para el Kili González Tiene que recortar No tenía apoyos ninguno Viene Camoronesi Le quita el balón Vuelve a jugar En ataque La Juventus Pesotto Por el izquierdo Ya se marcha Se desmarca Nedved Esperando Ese balón Nicoli lo entrega A pie A pie Jugando para Maresca Maresca metía Para Di Bayo Pero No se entendieron El balón es de Pascuale Pascuale Falló en la entrega Aunque luego recuperó Toca en corto Para el Kili González Sigue presionando la Juve El Kili para Adriano Se da la vuelta Por delante Tan solo Pascual La izquierda Prefiere la diagonal Se va Adriano Metió bien el pie Tudor Para rebañarle el balón Vuelve a la carga La Juventus Camoranesi Camoranesi Le tiene que agarrar Estanco Vesí que Camoranesi Recorta Levanta la cabeza Vueltas a hacer Una de las suyas Pon el centro Y Zanetti despeja La avalancha Juventina Vuelve a pie Nedved que se desmarca Pedían fuera de juego De Nedved Esparcumina amarilla Para Cordaz Estamos ya dentro De los cinco últimos minutos Del partido Frega Juliano El balón para Micoli Ellos colado a la derecha Va a encargar a Pascual ¿Eh? Pascual Entra de Pascual Es clara Si no se enciende el balón Y mete el brazo al jugador Y suelta muy peligrosa Por empuje Por empuje La verdad es que la Juve Está muy cerca del tercero Incluso Se puede decir que lo está mereciendo Ya sí que es un partido Realmente monólogo de la Juve Con el Inter muy atrás A la desesperada Perdiendo tiempo Y rezando para que llegue el final Allá va el lanzamiento Camoranesi Falló en la salida El balón que queda suelto Lo que tocó Cascual Es un flan El joven Cordaz Es un flan Y lo tiene que aprovechar la Juve Metiendo centros al área Porque yo creo que El 3-2 está muy cerquita El balón de Maresca Corta Pascual El envío que era para Camoranesi Vamos a ver que sale el Inter Entrega el Kili para Adriano Muy largo Ya está muy agotado también Adriano Ha hecho un partido espectacular Adriano Dos goles Un tiro al palo Un par de jugadas más Que ha sembrado el pánico En la defensa de la Juventus A ver La Juventus Abre Maresca el balón a la derecha Entrega mal Lo corta Kili González Juega para Stankovic Cara Colea Stankovic Cambia el juego a la derecha Para Zanetti Zanetti que llega justo Pero entrega el balón a Nedved Nedved que monta ya la contra A través de la Juventus La falta de Ocán Falta de nuevo Peligrosa Contra el Inter Es un asedio constante ya Nedved en el lanzamiento Rosca Primer palo El balón en la madera Pegó en el larguero Sí, sí, no es Están estancos Me dejó los palos Pero es el larguero El que saca esa pelota Otra vez Cordaz Realmente Casi, casi Está jugando sin portero El Inter Muy flojito Este joven Con una responsabilidad Evidentemente muy grande Para un partido así Con la Juve Volcada Con un jugador menos El Inter Hombre, y además Salir en las condiciones En las que él ha salido Claro, claro Es muy difícil Por expulsión Del titular En fin Balón que sale Cordazi que atrapa Ante Dibayo Largo el envío de Cordaz Con Maresca Con Maresca Cuidado que punto Estuvo ahí de recuperar Ocán Y Quimenti Balón para Pia Pia con Camoranesi Nuevo Pia Por el centro Maresca Largo el envío Corta Zanetti La pelota para Ocán Le presiona Del Piero Ahí falta Adriano Imposible ya la pelea Para él De nuevo la Juventus A Pia dejando Para Camoranesi Estamos en el último minuto Salvo lo que quiera añadir El colegiado El señor Bertini Se le fue Se le fue Ese balón demasiado fuerte Lo controló Y afuera Y a pesar de que le agarraban Adriano Lo que le han señalado Es mano Tocó el balón con el brazo Juliano Juliano que va a poner El balón arriba Javier Zanetti Ojo que Tudor Se incorpora como un delantero Más el balón arriba Sale Cordaz Cumplido ya el 45 Queda lo que añada El señor Bertini Falta de Adriano Saca rápidamente La Juventus Balón para Camoranesi Por la derecha Tiene espacio Sí Camoranesi Hasta la línea de fondo Su centro Segundo palo Toca a Tudor Le cae el balón Ahí pedían No sé exactamente Muy bien Que Los jugadores De la Juventus No De los del Inter Perdón Al final lo que le han pechado Es un fuera de juego Ahí De Tudor Sí Que estaba fuera de juego Y que le cae la pelota al final No me he fijado cuánto Va a descontar Pero Desde luego el partido Ha sido espectacular Quizá El Inter Ha tenido Tres Bueno Quizá el Inter Ha tenido tramos Tenido tramos muy buenos El Inter Ha empezado muy bien Muy bien plantado el equipo Buscando el ataque Buscando la portería De la Juve Pero Pero luego también La Juventus Realmente ha empezado A aparecer mucho más Es un partido Realmente Vibrante Con llegadas por parte De los dos Y con muchísimas ocasiones De gol En el que Desde luego Recoba y Adriano Se han consolidado Ahora mismo Tienen que ser titulares Los dos Sí o sí Yo creo en el Inter Y en esta Juventus En la que limpia Al final No ha tenido más remedio Que empezar a poner Los titulares Porque se le iba La eliminatoria Y aún así Es un gran resultado Para el Inter El empate a cero O el empate a uno Mete al Inter En la final Es un magnífico resultado Balón arriba Toca Tudor También Córdoba Que despeja Tudor Está colocado ya Como un delantero centro Un hombre alto Va muy bien de cabeza Corre Adriano Vaya potencia Que todavía ha sacado En la carrera Con Juliano Qué bárbaro Daba miedo Verle desde esa cámara Desde venir de frente Potencia pura Lo del brasileño Todavía tiene tiempo La Juventus De un par de ataques El balón de Pesoto Lo pone arriba Tudor que no llega La pelota Le llega Camoranesi Camoranesi Que la frena La toca al pico del área La va a colgar Tudor Claro Tudor no es precisamente Uy El fallo de Cordaz En la salida Vamos a ver Dónde va Cordaz El que está tendido Es Cannavaro Me parece No Es Ocar El turco No se le ha visto mucho Tampoco Interesante El tema De que Ha terminado jugando Prácticamente todo el partido Con defensa de cuatro El El Inter La lesión de Gamarra Le ha obligado Y El equipo No se ha resentido nada Luego ya con la expulsión De Tordor El joven Cordaz Lo ha pasado muy mal Pero fundamental Lo más importante Es que de verdad Hemos visto Para mí Un muy buen partido Veremos mañana Entre Miranelaccio Que también Yo creo que va a ser Un muy buen partido Porque son las semifinales De copa De primerísimo nivel Y unos partidos de vuelta Realmente Van a ser espectaculares La semana que viene Bueno Vamos a ver Como termina esto Todavía Balón arriba Sin problemas Para acordar Ya minuto 48 Casi medio Se acabó Se acabó El partido En Dele Alpi En el partido De ida de semifinales Juventus 2 Inter 2 En un magnífico partido